La dinamización del turismo es creciente en la región Arequipa, y en este proceso, la participación de todos los sectores sociales es importante. Conscientes de esto, administrativos y comerciantes del tradicional mercado San Camilo, cuya antigüedad supera los 142 años, vienen asumiendo el compromiso de mejorar sus servicios y así posicionar a este centro de abastos como un eje importante de atracción al turista nacional y extranjero. El administrador del centenario mercado, Rando Vargas Bejarano, señaló que un primer paso para este compromiso es retomar las diferentes actividades tradicionales, así como el mejoramiento del recinto. Estamos haciendo ya nosotros nuestros festivales, pero ya hemos parado porque ya se acerca el 24 de junio, el 29 que es el día de San Pedro, que vamos a reactivar a San Pedro acá en el sector de lo que es pescados y mariscos, y bueno, se viene el festival del sándwich del jugo, y diferentes festivales que estamos en el lapso del año vamos a realizar. Y estamos contando pues ahora con la seguridad, porque ya comenzamos el pintado del mercado la próxima semana. Ya se empieza a pintar íntegramente el mercado y vamos a recuperar, como hemos recuperado el puesto de auxilio rápido. Eso va a permitir de que estemos así, como lo ves ahora, así, totalmente limpio el entorno del mercado emblemático que es San Camilo. Si bien estas últimas labores no tienen fecha definida, Vargas señaló que tentativamente podrían concluirse hasta finales de este mes, favoreciendo al turismo en la ciudad. En tanto, los delegados de las secciones más representativas del centro de abastos, quienes comparten este compromiso, remarcaron que es importante la participación de las autoridades locales para impulsar la imagen del mercado, y solicitaron a la Municipalidad Provincial de Arequipa que, además del pintado del mercado, refaccione los pisos y canaletas antes de recibir el próximo aniversario de la Ciudad Blanca. Quisiera que el señor alcalde nos ayude, ya nos han pasado la voz que ya va a haber pintado. Dios mediante que sea así, porque la verdad que muchos alcaldes que han entrado nos prometen, nos prometen y nunca nos han cumplido nada. Lo que sí queremos nosotros es que nos refaccione también el piso, porque el piso ya también está antiguo, está gastado, a veces la gente camina y resbala. También que nos vea el resuminero de las lluvias que vienen en el mes de enero, febrero, marzo, que debe bastante, y a veces cae y moja los productos mismos también a nosotros. Tenemos el pintado más que todo, nos prometieron el pintado. Para el Día de Arequipa nos falta mucho. Se requiere, o sea, no palabras, porque las palabras se las lleva el viento, lo que queremos son hechos, mejoramiento a este mercado. Lo mejor en el mercado, mejor de lo que ha estado, porque nosotros hemos puesto piso, ha puesto piso el consejo, pero un piso que la gente se cae, a veces se resbala. Pintarlo, porque si es que no lo pintan, hace muchas veces pintaron el techo y de ahí no va mucho a pintar. Este mercado requiere de muchas cosas, en primer lugar su mantenimiento, que deben hacer las autoridades como monumento histórico, que es, entonces, como quiera que ya vamos a cumplir un aniversario más, entonces es las autoridades que tengan que ponerse de manifiesto para poner en su lugar a este monumento histórico.